Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Campañano. Ustedes despensarán, ¿verdad?, de sernos comiendo palomitas, porque entre otras cosas, nosotros vamos a hablar, además de comida y todo lo que es necesario para llenar nada, pues decide, porque ya es fin de semana, y de tantas cosas que están adornando las campañas, ¿no?, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Moni Vicente? Decían despensocracia mata democracia, eso dijo Madero. ¿Sabías que? Ya no son cine minutos, son bronco minutos. Ándale, por eso aquí dice el bronco, ¿verdad? Muy buenas noches, mis estimadas. El Partido Verde ya le pusieron su séptima multa en lo que va de este proceso electoral, tres milloncejos por las tarjetas que presentamos aquí antes que nadie. Pues bueno, los milloncejos que no tiene el bronco precisamente, pero con lo poquititito que tiene, ah, ¿cómo es? Tiene el presupuesto, ¿cómo le rinde? Porque ya tenemos hasta bronco señal. Ya vieron que ya desde hace algunas semanas veíamos que proyecten los edificios, allá en Nuevo León, cosas como esta, mira, es la bronco señal. Es el barrio bronco, además, es el barrio bronco. Miren, ahí va, está haciendo el tour de la ciudad de Monterrey y luego se va a seguir por todo el barrio viejo. Ahí anda la bronco señal.